Muy buenas noches amigos, les saluda Luis Murillo de Costa Rica, esta fue la máquina que se adquirió la empresa, una máquina que nos ha solucionado un montón de problemas por así decirlo de alguna manera, nos ha dado un montón de mejoras, vamos a verla un poquito más de cerca. Aquí va el rollo, que pasa por estos bolillos, esta es la etiquetadora de fecha, en nuestro caso no la usamos, pasa por ahí en la manga, aquí es el sellado. En este caso estamos empacando un producto viscoso, como es la salsa de tomate. Cuando la máquina se solicitó, se le solicitó con el manual en español, la pantalla táctil viene en español, igual va haciendo una cuenta de la cantidad de producto, de cantidad de bolsitas que va haciendo durante la producción. La misma se puede reiniciar cuando no tenga el gusto, en nuestro caso, pues nuestra producción ya no es tan necesaria. Si ustedes ven, esta fue la producción del día de hoy, si se reinicia, se resetea diario, digamos para 79.500 bolsitas, perdón, de la semana, es esta, perdón. En este caso, cuando la máquina nos llegó a nosotros, por una falla técnica mía, hubo que, bueno, la manga de deslizamiento de la bolsa, tuve que fabricarla yo, pues esto fue fabricación mía, por eso tal vez los detalles de la soldadura que no se ven tan estéticos, es porque esta parte la hice yo. La manga original está detrás de esa. Ya fue por un asunto de, para más rápido la fabriqué yo, por un error que tuve a la hora de dar la medida de la bolsa, y que, pues nada, se solucionó de inmediato y pusimos la máquina a trabajar. La máquina nos ha dado, ya tenemos, ¿qué?, cerca de seis meses de trabajarla. Nos ha dado problemas muy mínimos, la verdad, se le quemó una de las resistencias, cosa que ella misma trae un kit de repuestos, y se le quebró.